Luego de que el fin de semana se difundiera a través de redes sociales un video donde se expone la tortura contra Carlos Cantos Salgado, uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó estos actos y llamó a la Fiscalía General de la República a relanzar las indagaciones. Jan Yarap, representante de la Oficina en México, expuso en un comunicado que el video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en la desaparición de los 43 normalistas y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso. En el documento se expresa que es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano para procurar la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos. Notimex 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 ¡Gracias!